que nada agradecerles chicos por el apoyo que está recibiendo el canal de verdad muchísimas gracias a los que estáis apoyando los vídeos a tope se les agradece un montón y pues vamos a tener un vídeo un poquito distinto hoy no como estamos gente soy que estamos con un nuevo vídeo para el canal y de verdad pues como puedes observar aquí tengo un ejército como se llamará este este vídeo probando ejércitos e iré haciendo distintos vídeos probando distintos ejércitos no hoy probaremos este lo que es la combinación de 10 valquirias 4 brujas 9 magos y 4 zanahoras no a ver qué es lo que sale lleva un gol en el castillo vamos a hacer una pequeña miniserie no probando ejércitos se supone que las brujas las han subido les han subido la vida a los esqueletos no así que vamos a probar cómo se nos da con este ejército saldre al general a buscar unos cuantos desafíos ayuntamiento nivel 9 y ver cómo nos va chicos así que espero que os guste el vídeo y nada vamos allá a buscar un desafío he ido no me he ido muy lejos gente me he venido aquí al clan imperio porque es una locura andar buscando desafíos en el general he buscado y buscado y pues te caen millones de invitaciones a clanes y no encontré ningún ayuntamiento nivel 9 fuerte en el clan no habían un activos ahorita los ayuntamientos nivel 9 he venido aquí al clan imperio y me han mandado los chicos de aquí de imperio no desafíos de ayuntamiento de nivel 9 así que vamos a probar este ejército gente ya sabéis 4 brujas 10 valquirias 4 zanahoras un golem en el castillo no veamos cómo cómo vamos a iniciar este ataque no sería bueno lanzar el cuen cual por la parte de abajo pero ese ese castillo me molestaría no y la valquiria se comería en esa ballesta así que vamos a comenzar con el cuen cual por esta parte superior no veamos cómo cómo nos sale este ataque gente no lo he probado es primera vez que lo utilizar es quiero ver cómo están las brujas sabéis que la bruja es una de mis tropas favoritas de aquí del clave de clases plan no para utilizarlo pero las nerfearon de una manera que las dejaron inutilizables así que veamos cómo nos va con con estas brujas no a ver qué es lo nuevo que trae veamos la la reina pues seguramente se irá por la parte superior vamos a lanzar aquí vamos a lanzar aquí vamos a esperar un poco no que limpia que limpia un poco más la reina para que nos ayude a quitarnos ese castillo si es que tiene aquí nuestro compañero adicto que ha mandado esta base así que vamos a comenzar con con el golem por aquí la parte de abajo no como podéis observar ya tengo los magos totalmente a tope no vamos a lanzar las brujas de aquí a ver que vayan limpiando haciendo un pequeño fúnel en ahí vamos a lanzar ahora las valquirias y vamos a lanzar este salto aquí que entren a tope ahí veamos al parecer no tenía castillo vamos a ver esa partir ya se han recibido mucho daño ahí vamos a intentar curarlas no vamos a utilizar la otra rabia por aquí por esta parte aunque creo que será inútil porque las valquirias recibieron muchísimo daño de esas bombas dobles no así que mirar que que las brujas todavía andan con vida están ahí acompañando ese golem nos van por la parte de afuera también casi se me muere el tenido que utilizar ahí la habilidad las sanadoras están curando lo que sería pues ese golem ni siquiera ha caído la ballesta creo que el terremoto lo hubiera utilizado bueno anda una valquiria con vida no es motivo no he pensado el ataque de muchas veces en guerra tú piensas para que no lo planeas y te sale un gran 100% aquí estamos atacando pues a lo que salga no fijaos que las brujas van dos por la parte de afuera y una por por la parte interior no lo han utilizado ni siquiera la habilidad de de la reina vamos a comenzar a limpiar con estos maguitos porque nos quedamos sin tiempo al parecer esto será un 100% gente las brujas han hecho su trabajo no y sería un buen ejército de guerra porque la verdad distrae muchísimo utilizaremos la habilidad de la reina aquí al parecer observado sepa que las brujas han quedado totalmente con vida ya que las sanadoras de las brujas se han quedado por la parte de atrás no sé si han mejorado un poco la la inteligencia artificial de la bruja se han quedado la parte no han ido junto con los esqueletos y esto ha sido un grandísimo 100% que os parece el ejército gente lo probamos con otra aldea vamos allá tenemos aquí otra aldea gente de nuestro compañero ronald veamos cómo haremos con esta aldea esta aldea está un poquito distinta no por la parte de abajo seguramente tiene las telas ahí en ese ayuntamiento comenzaremos con el cuen cual creo que por la parte superior por las dos en punto veamos cómo nos va con esta aldea habéis visto que la brujan funcionado muy bien los esqueletos es así tienen más vida y y pues no nos si es de hacer así implementaremos las brujas en más ataques no espero que os guste esta esta nueva será como miniserie no de pues probando ejércitos no a ver que ahí nos hemos quitado la torre bombardera ya al parecer tiene un globo y un dragón ahí que va a petarme la brujan bueno me mola muchísimo porque tendré que utilizar la habilidad de la reina me mola mucho porque sería como un ataque en guerra no me fío de ese globo no así que vamos a lanzar por aquí este golem no para que comience ahí para que comencemos a hacer ese fútbol link por esta parte y ver cómo nos va no veamos la reina una mala idea no pensar la verdad no fue tan buena idea exacto porque ahora mis valkyrias se irán a tomar por culo no vamos a lanzar esta bruja aquí por la parte de abajo este ataque está más realizado este está más realizado no hice bien el funnel y ahí por pues por esa parte que lo he lanzado vamos a a tratar de salvar unas cuantas valquirias aquí no este ataque este ataque está malísimo gente está muy mal hecho pues está que no pasará ni siquiera de dos estrellas al parecer no lo que tenía las tres la y al parecer si en la junta caerá al parecer el ataque funciona muy bien si se observa y la bruja tiene daño los esqueletos tienen tienen más vida observar que dos brujas ni siquiera muerto y las lancé sin protección el golem venían por la parte la parte izquierda no así que al parecer si os gusta la bruja gente la bruja para mí parecer las pueden incluir en ejércitos ahora probaremos un ataque más de este ataque ha sido muy malo lo debo reconocer ha sido malísimo al final hemos sacado dos estrellas no en observar que queda una bruja y con vida y pues un golem totalmente a tope no si hubiéramos hecho bien el ataque esto sería un 100% así que vamos a cancelar esto gente y a pasar a una nueva aldea ya tenemos desafío gente será el último vamos a intentar hacerlo bien porque esta ha sido una mancada impresionante no la que he hecho allá en el anterior aldea así que vamos a ver cómo comenzamos con este ataque no tenemos la torre bombardera o por la parte de abajo que es importante porque el radio de la explosión de de esa bomba es muy muy grande no así que vamos a ver cómo como iniciamos este ataque no vamos a iniciar por esta parte con el coin cual y pues nada gente de verdad espero que apoyen lo que sería esta miniserie no y que os guste de traer ataques aéreos soy un manco pegando aéreo pero traeré trataré de traerse los nuevos y entonces mezclaremos también ataques con el pk y la valquiria gente porque sabéis que la torre tesla ya no le hace daño al al pk no vamos a tener que utilizar la habilidad aquí de la reina al parecer vamos a hacer un hostia tiene un pk y gente y esto pinta muy mal no vamos a ver vamos a lanzar aquí vamos a lanzar aquí ese golem vamos a quitarnos este este pk al 5 no que tiene aquí nuestro compañero vamos a lanzarla a las las brujas no nada utilizar la habilidad del rey porque es impresionante el daño que tiene este pk no observar cómo me ha dejado y ahora si no ahora si vamos a meter esa valquiria es totalmente a tope aquí al centro vamos a ver vamos a lanzar una rabia también para acelerarla un poco ver cómo entran ahí esto esto destrozar ese centro ahora volverán el mini golem pues por 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 la parte ya ya me lo han destrozado la balkiria destrozando un poquito por ahí no la bruja recibiendo ahora daño porque las he dejado sin protección alguna vemos que una bruja va va por por esa parte acompañando el rey no las balkirias han entrado totalmente a tope al centro y pues nada no esto serán esto serán dos estrellas también lo he manqueado un poco pero la verdad se siente gente se nota que han mejorado las brujas aunque ya no activen las trampas no están muy bien para incluirlas en ejércitos y se las recomiendo no esto ha sido un manqueo de mi parte porque como os digo no he planeado el ataque lo he hecho así y pues esto es un manqueo bastante grande de mi parte no observar que las brujas están muy bien las pueden incluir en sus ataques y de verdad espero que apoyen la serie aunque hay que han visto dos manqueos realmente impresionante hemos visto un ataque muy bien y pues nada no espero que os guste y de verdad muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal gente se viene el sorteito porque hemos pasado los 200 suscriptores hay que estar atentos gente